Hoy, si estás en rojo en tus inversiones en papeles de renta variable, vamos a aprender la quinta estrategia para no solo ganar cuando el mercado baja, sino para recuperar lo perdido a través de operar futuros del índice verbal. A través del ROFEX, los inversores pueden posicionarse en una cartera que sigue al índice líder y especular con la suba o con la baja. El atractivo del apalancamiento es ganar más que lo que sube un determinado activo financiero. ¿Cuáles son las claves de una operatoria que crece en volumen y jugadores? Te lo explicamos en este sencillo tutorial, incluso con un ejercicio práctico. En julio del 2015, el mercado de valor de Buenos Aires, Marval, y el ROFEX, mercado a término de Rosario, acordaron relanzar conjuntamente la negociación del futuro del índice Marval, el más importante y emblemático de la plaza local. Si bien los futuros sobre índices accionarios representan uno de los contratos de derivados más negociados en los mercados internacionales, en la Argentina nunca lograron alcanzar demasiado vuelo. De hecho, la opción estuvo listada en los paneles del recinto bursátil porteño durante más de dos décadas, sin brillo alguno. La operatoria finalmente debutó en el mercado rosarino el 5 de octubre del 2015 y desde entonces el crecimiento ha sido sostenido y significativo. Hoy se están negociando un promedio de unos 3.000 contratos de futuro de índice Marval por día. Esto lo posiciona como el segundo producto más negociado del ROFEX, muy detrás del dólar, pero por encima de otros contratos como el oro, petróleo y productos agropecuarios a los que ha ido superando con el tiempo. Creado en 1986, el índice Marval mide el valor en pesos de una canasta teórica de acciones de empresas listadas en la bolsa porteña, seleccionadas de acuerdo a criterios que ponderan su liquidez. La composición del índice cambia cada tres meses cuando se realiza el recálculo de la cartera teórica sobre la base de la participación en el volumen negociado y la cantidad de operaciones de los seis meses previos es por esta razón que los contratos de futuros que se negocian en el ROFEX vencen el último diábil de marzo, junio, septiembre y diciembre, fecha en la que cambia la composición del Merval. Los futuros sobre índice Merval reflejan el valor del índice más los costos de traslado de la cartera teórica a un momento futuro determinado. Al igual que muchos otros contratos que operan en el ROFEX, el futuro es de tipo cash settlement, es decir, que se liquidan por diferencias en efectivo. Para determinar el valor subyacente de estos contratos, se multiplica el valor del índice por un peso. La negociación de futuros de índice Merval ofrece varias ventajas. Una de ellas es la de reproducir en forma sintética a muy bajo costo posiciones en el principal índice de la plaza local. Por ejemplo, replicar el índice Merval es muy costoso pues no existe una forma práctica de hacerlo porque la cartera teórica que lo compone incluye, por ejemplo, 56% de acciones de Pampa Energía, 23% de Grupo Financiero Galicia o 4,74% de YPF, por citar solo algunos ejemplos en una fecha determinada. Otro de los beneficios que aporta esta operatoria es la posibilidad de posicionarse a la suba o a la baja explotando el concepto de apalancamiento. Por ejemplo, el depósito de garantía que el ROFEX exige para cada contrato de índice Merval hasta hace muy poco tiempo era de 1.900 pesos que puede ser integrado en pesos o en activos de distinta índole. Cada contrato del futuro índice Merval es equivalente a un índice Merval por lo que en la actualidad tiene un valor al día de hoy de unos 31.500 pesos. El margen exigido ofrece la posibilidad de apalancar la inversión más de 14 veces un nivel interesantísimo para cualquier inversor pues este apalancamiento posibilita un uso más eficiente del capital pues los futuros permiten ganar dinero a la suba y a la baja del mercado ajustando el leverage de la posición según las pretensiones de cada inversor. Otra ventaja de estos contratos es que permiten implementar estrategias bajistas y así sortear las restricciones a las ventas en corto de acciones que hoy existen en el mercado local y que la Comisión Nacional de Valores quiere desterrar pues genera miedo y desánimo en el mercado de capitales que poca gente conoce. Dada la poca liquidez que tienen los PATs opción con derecho a venta a un precio y fecha determinados en el Merval este instrumento es muy atractivo para apostar a la baja de la bolsa pues con solo vender futuros y dejar una garantía en el mercado sin necesidad de contar con las debidas acciones el inversor podrá cobrar diferencias diarias en pesos en caso de que la estrategia resulte exitosa. Por último, permiten realizar arbitrajes entre el futuro de índice Merval y el mercado de contado. Aquí lo que entra en juego es la tasa de interés implícita que surge de la diferencia de precios del futuro y el contado. Para concluir, antes de pasar al ejercicio práctico es que los beneficios de operar con futuros se pueden resumir en podés protegerte ante variaciones futuras en función a una interpretación correcta del macroentorno político y económico podés apalancarte pues con este instrumento ganas más de lo que subió el activo subyacente podés operar sobre los principales activos de la economía y por último, no tiene mínimos. Hoy por hoy, los inversores están utilizando el contrato de futuro como cobertura y como especulación también pues lo importante para el desarrollo de un contrato de futuro es que el activo subyacente tenga volatilidad y en el caso del Merval la tiene de sobra. Hoy en la Argentina, los futuros representan apenas el 20% del volumen negociado lo que habla a las claras del potencial de crecimiento que tiene este instrumento. No te pierdas nuestro próximo vídeo en el cual aprenderás a recuperar la pérdida de tu inversión cuando el mercado baja cuantificando el cálculo para que sepas cuánto dinero deberás aportar y para qué lo hacemos esto para transmitir toda la tranquilidad del mundo pues en Economía para Todos tu tranquilidad es nuestro mayor éxito. No te olvides de suscribir, de comentar y compartir el vídeo publicado el 5 de marzo pasado para participar del sorteo de 150 dólares del próximo 31 de marzo. Es dable aclarar que nuestras recomendaciones surgen de un profundo estudio fundamental y técnico que puede no darse inmediatamente pero que estamos seguros los resultados serán positivos. Por eso las cosas a tener en cuenta al operar son establecer un horizonte de inversión con base en una estrategia que incluye establecimiento de Stop Loss y Gain para realizar ganancias y pérdidas cuando los planeados no se concretan la realidad. La estrategia recomendada es invertir capital que no influya en tu humor y entrar en etapas. Si baja, seguir comprando y si sube y dicha ganancia coincide con lo que vos querés o pretendés ganar, vendé. Y por último, lo que pase un determinado día no debe ser parámetro para medir la inversión en su conjunto. Si te quedó alguna duda no te preocupes suscribí la misma en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma y si te gustó el video ¡dale like! Si te gustó suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!